Antes de empezar con este video chicos, agradecería mucho que le suscribieras al canal, activen la campanita y así cada vez que subo un video te diviertas en este canal Hola y buenas chicos, como están? Estamos ahí con un nuevo video para el canal y esta vez de dando una información sobre la nueva arena y nueva carta que han traído en clan royal Disculpenme si este video lo subo un poco tarde, pero les voy a dejar un video de fondo aquí mientras lo que les explico y no voy a durar mucho, simplemente les voy a explicar rapidito y vamos allá Lo primero que les quiero señalar, hay cuatro nuevas cartas, la primera es la bandida, es una carta legendaria tiene un zap, es rápida, le estaré dejando la imagen por aquí Hay también otra legendaria que es la bruja nocturna, la hermana de la bruja común Esta en vez de tirar el esqueleto lo que tira son murciélagos Así que vamos con la próxima, la tercera es los murciélagos, es una carta común Parecida a los subbirros, pero no sé más o menos Y la cuarta es curación, un hechizo de curación Esta carta lo que te permite hacer cuando las tropas estén un poco con bajo de vida La pones ahí y le va a subir un poco la vida, esto es lo que tengo que entender Y también hay una nueva arena que estará de 3.800 copas para adelante Que estará ahora la nueva arena legendaria y la arena legendaria se va a llamar Montepuerco Ya lo saben chicos, esta es la información que les quería dar Y así que espero que les apoyen en el video Y disculpenme que les he subido un poco el tela Así que he dicho todo esto Adiós, goodbye Así me pongo cuando no le das like a este video chicos Me enojo Super Saiyajin 4 Dicen por ahí que si le das like a este video y te suscribes Te saldrá una legendaria en el próximo cofre que abras No importa el cofre, pero te saldrá la legendaria seguramente No crees, lo dudo Adiós loi Despues New Mesлом Meslé Meslera Nos ARM Es Hasta la easy Después Bueno Benditos Gracias.